He tratado inútilmente y no lo consigo De buscar una explicación porque no estás conmigo Me has dejado abandonado, solo triste y desvalido Dime, dulce amor, ¿por qué no estás conmigo? Hoy destruyes el presente cuando me has dolido Tú recibes mis recados y me dejas en visto Mi orgullo destrozaste, perdí los sentidos Dime, dulce amor, ¿qué es lo que te ha ocurrido? Mi dulce amor, ¿por qué me dejaste? Mi dulce amor, ¿conmigo acabaste? Mi dulce amor, ¿me destrozaste? Mi dulce amor, ¿conmigo acabaste? Nuestro mundo era diferente cuando nos casamos Vivíamos felizmente, pero enamorados Mi orgullo destrozaste, perdí los sentidos Dime, dulce amor, ¿qué es lo que te ha ocurrido? Mi dulce amor, ¿por qué me dejaste? Mi dulce amor, ¿conmigo acabaste? Mi dulce amor, ¿me destrozaste? Mi dulce amor, ¿conmigo acabaste? Mi dulce amor, ¿por qué me dejaste? Mi dulce amor, ¿conmigo acabaste? Me destrozaste Conmigo acabaste Conmigo acabaste